No sé, Edson, si tomas algo de lo que reseñaba en la editorial, pero ayer vivimos varios partidos, dos, en un mismo duelo de 90 minutos y también condicionada por factores externos que lamentablemente decantan en esta derrota brutal de Colo Colo 4-0 ante River. Buen día para ti. Sí, buenos días, Rodrigo. Buenos días, Pablo. Contundente lo de River Plate. Preocupante lo de Colo Colo, porque en el papel está a perder con River Plate. O sea, uno en el papel, cuando comienza la Copa Libertadores, dice tú, sí, tú puedes perder con River Plate. Pero a una fecha de jugarse la clasificación y de la manera que se perdió, sin duda es preocupante, porque fueron cuatro goles de diferencia. En algún momento pudieron ser más goles, a no ser por Brian Cortés, probablemente podríamos estar hablando de una goleada de proporciones. Más allá de que Colo Colo tuvo ocasiones en algún momento del partido, la superioridad de River fue abismante. Inteligente lo del muñeco Gallardo, hay que decirlo, porque el partido en el Monumental fue muy parejo, fue bastante parejo. Pero una de las gracias que ha tenido el muñeco Gallardo es que, y principalmente se ha visto en el ámbito internacional, sobre todo ya en las fases decisivas, que cuando se juegan las llaves, nunca un partido es igual al otro. Y tiene esa supremacía sobre el resto de los directores técnicos, de cómo replantea los partidos, de que el segundo partido de la llave de Copa Libertadores es muy distinto de River Plate. Y me parece que, como le planteó el partido a Colo Colo, con un barco muy abierto por la izquierda, lo del mediocampo entre Palabecino, que me encantó cómo jugó, sobre todo los movimientos que tiene en la cancha. Lo de Enzo Fernández, sumado a lo de De La Cruz, que es un espectáculo verlo jugar, marcaron una diferencia tremenda, se impusieron sobre Colo Colo. Con estas inmadureces, por llamarlo de alguna manera, que tienen los planteles más jóvenes, que resistes 43 minutos del primer tiempo, 0 a 0, con un partido que era parejo. Pero te abren la llave y de ahí entraste absolutamente desconcentrado, absolutamente desconcentrado. Y River fue una aplanadora, una aplanadora que creo que no es para nada bueno el escenario, considerando que se tiene que definir con fortaleza. Como local, eso debe ser un aspecto positivo. No va a haber público, debe ser un aspecto negativo. Y que ya el empate no te sirve. Antes del partido tú eras el segundo del grupo, hoy la diferencia de gol que te marca esta goleada hace que Fortaleza con el empate pueda clasificar. Entonces eso hace aún más difícil el papel que va a tener que tomar Colo Colo en esta final, porque va a ser una verdadera final ante Fortaleza. Vuelvo a decir, lamentablemente sin público, y acá me detengo en lo que decía Rodrigo. Creo que hay un tema muy complejo que está viviendo Colo Colo, que se acerca al salvajismo, al no entender absolutamente nada lo que se vivía ayer en el Monumental de River. No solo fue en el entretiempo. Desde que comenzó el partido, por los altoparlantes del Monumental, comenzábamos a escuchar que la gente que está en el sector de la barra visitante, la gente de Colo Colo se tiene que bajar de estas rejas, y la verdad que si bien está bastante lejos de la cancha para interrumpir el partido, tal vez si se seguía jugando, nadie se enteraba y no pasaba nada, pero la situación es preocupante, y lo hablamos en el partido con River en Santiago, que ese día pudo haber una muerte en el Monumental. Ayer igual. El acto era sumamente peligroso. La altura donde estaban, el lugar donde estaban encaramados, era sumamente peligroso. A mí me llamaba la atención, yo estaba en la zona de prensa, cómo reaccionaban los periodistas argentinos, diciendo, están locos, que se bajen de ahí, se van a caer, lo decían con mucha preocupación, con mucha preocupación por lo que se vivía en ese sector del estadio, y ojo, porque en este narcisismo que tú lo planteaste de manera bien correcta, que hay un afán de protagonismo, Rodrigo, a mí me parece que de avanzar, Colo Colo ya está en la Copa Sudamericana, lo hablábamos ayer. Pero de avanzar, me parece que va a jugar sin público, inclusive como visitante, por lo drástico que es la Conmebol. Me parece que se van a venir castigos, y ahí hay algo que hacer, hay algo que hacer, y no todo pasa por la autoridad, no todo pasa por la organización de los clubes, hay un tema que pasa derechamente y abiertamente por la responsabilidad de algunos hinchas, lo puntualizó bastante Gustavo Quintero, pero son algunos hinchas que no entienden para nada el lugar donde están, y que finalmente terminan siendo un problema para el plantel. Yo vi a Gabriel Suazo muy molesto, muy molesto, tú lo decías. ¿Pavés también, eh? Sí, ahí iba a llegar Esteban Pavés, muy enojado, que hace un gesto, a mí me llamó la atención, cuando terminó el partido no se fue a despedir de la gente, se fue derecho al camarín, porque en realidad sentía, me parece, esa molestia por lo que pasó en el recinto deportivo. Luego podemos hablar de todas las fondades del Monumental de Ríos, que creo que sería bueno abordarlo, de los accesos al Monumental de Ríos, de cómo se trabaja acá el tema de la seguridad, pero preocupante la situación del hincha de Colo-Colo, preocupante el nivel deportivo, que ahora va a tener que jugarse todas las chances ante Fortaleza para buscar la clasificación. Sí, es verdad, no queremos acá, Pablo, que aparezca como un pie forzado y decir que producto de esta actitud nefasta de los hinchas, Colo-Colo terminó siendo arrasado, porque no es así, hay razones futbolísticas, pero sí te saca de concentración. Y una de las cosas y las grandes virtudes que Colo-Colo tuvo en esos 43 minutos donde le compitió a River de igual a igual, fue precisamente el orden y la concentración. Y aquello te saca de foco, se pierde, y es un elemento a considerar siempre. Ahora bien, lo fundamental pasa en la cancha, y ahí también hay que ver por qué Colo-Colo cambió tanto de un tiempo a otro, Pablo. Hola, buen día muchachos, buen día a la gente que nos ve y nos escucha. Hago dos lecturas. Primero, en la cancha, me parece que Colo-Colo apostó, como apuestan esos boxeadores que salen y dicen, mataron o morir, combo y combo, vamos a ver. Le tiró, fue con todo sobre el arco a River, aceptó que River lo atacara, pero cuando le tocaron la barbilla en un minuto 43, se empezó a desmoronar. Y el segundo tiempo creo que lo agarraron, no lo soltaron más, y ya el segundo tiempo, salvo Solari, el travesaño, o el palo de costa, que fue el punto de inflexión, que debe haber sido como el último combo que pega Colo-Colo para decir, a ver si me meto en la pelea, y le vinieron de vuelta, lo noquearon, y después Colo-Colo no apareció, y creo que River sacó una diferencia que me parece un exceso para el partido que había hecho Colo-Colo. Te la cobran la Copa Libertadores a este nivel, y con estos equipos, cuando se te vienen encima y te dan, no hay cómo soltarse, y me parece que paga, sobre todo porque ayer habíamos hablado que hasta el 0-1 era, comillas, un resultado que te aguantaba el empate con Fortaleza, y ahora te obliga a otra cosa, te da otra responsabilidad, y sin público contra los brazucas, contra los brasileños que van a estar ahí esperando agazapados para ver si les sale un golpe corto para provocar más problemas, va a ser una misión difícil. Y lo segundo, escuchen esta declaración, los perjudicados somos nosotros, nos puede pasar que nos castiguen en Copa, nos pasó en Supercopa que estábamos en un gran momento dentro del partido, en otros momentos vamos empatando, quedan 15 o 20 minutos, y tiran proyectiles, eso nos perjudica para sacar resultados. Lo dijo Gabriel Suazo el 2 de mayo. El 2 de mayo dijo Gabriel Suazo esa situación sobre los hinchas de Colo-Colo. Entonces, lo que viene ahora, ahora, después de eso uno sabe lo que viene. Lamentos públicos, preocupaciones completas, pocas cámaras que identifiquen a la gente, pocas sanciones sobre los que provocan los problemas, pero ya Colo-Colo había advertido que el comportamiento de sus hinchas lo estaba perjudicando también en la cancha. Es que lo que pasa es que equipo grande tiene que tener comportamiento también con una hinchada grande, y hay parte de la hinchada de Colo-Colo que parece que no lo sienta así. Cuando uno ve, por ejemplo, la hinchada de Flamengo que vino a San Carlos Apoquindo, ¿se comportó de esta manera? Para nada. La gente de River que vino a ver a Colo-Colo en el Monumental de acá, ¿se comportó de esta manera? Para nada. Porque entienden que lo fundamental es ver el partido, lo que pasa en la cancha, y no ellos tratar de buscar un protagonismo estúpido y un reconocimiento que no existe, porque yo no sé si esa gente cuando vuelva a Santiago la felicitarán en su casa, en su barrio, en los vecinos, en su trabajo. Oye, compadre, le hiciste de oro, te subiste la reja, detuviste el partido de diez minutos. Yo me imagino que no, po. Pero es que además pasa una cuestión bien rara, que la importancia que se asignan los hinchas es tal que ayer, justamente, anoche comentábamos a Posto de Colo-Colo que hubiese pasado si el partido entre la U y la Calera, en la definición, ¿se acuerdan? Cuando la U casi desciende, hubiese sido en el Monumental a estado lleno. La U perdiendo 0-2, quedando 20 minutos. ¿Cómo habrían reaccionado la Galería Sur sobre ese partido? Y la lógica que sacábamos era destrucción, hinchas metiéndose a la cancha, inutilizando el partido, anulándolo, cuando el equipo tenía una posibilidad de darlo vuelta. Es decir, hay un momento en que los hinchas, que hacen cosas preciosas, lanzamiento de gala, y cómo se mueven, y lo que gritan, y qué sé yo, que son un aspecto positivo, terminan siendo perjudicial para el club. Y es una cuestión muy extraña, porque si tú quieres al club como quieres a tu familia, nunca la vas a perjudicar, excepto estos animales. Es verdad. Escuchemos a Gustavo Quintero, ¿Les parece eso primero? Escuchar al profe, que nos hace un análisis del partido, y nos apunta también a su cuota de responsabilidad, en esta derrota 4-0 de Coloculante River. Gustavo Quinteros, en la 92.9. Un primer tiempo aceptable, no merecimos ir perdiendo en el primer tiempo. Tuvimos un par de situaciones con Lucero, y una de Solari, que no pudimos concretar. Ellos encuentran el gol en un rebote dentro del área, entonces el primer tiempo fue positivo para mí en el juego. Si bien perdíamos muy rápido la pelota a veces, pero no sufrimos situaciones claras en contra. En segundo tiempo fuimos un desastre. Un desastre en la concentración, en la marca, pelota parada, en la salida del juego, y yo soy el responsable, porque yo soy el que trabajo, elijo los jugadores, y fue un segundo tiempo malo. Malo es que le dimos todas las posibilidades a River para que nos pueda hacer los goles. Tenemos que analizar bien lo que sucedió en el segundo tiempo, porque entramos de esa manera. Nunca nos había pasado en la Copa, y en el torneo tampoco. Así que es un tema de análisis para nosotros. Tenemos ahora que jugar el último partido para ganar, para tratar de clasificar. La palabra de Gustavo Quintero, y escuchamos ahora también al Colo Gil, al Leo Gil, que hizo un buen primer tiempo, pero luego cayó en la debacle de todo el equipo coloquilino. Aquí está el Colo, repasando el partido, un rasgole en la clave. Veníamos haciendo un gran primer tiempo. Se encuentran con un gol de otro partido, porque era un partido parejo. Habíamos creado dos o tres situaciones de gol. Y bueno, después en el segundo tiempo, donde dejas espacios, River tiene jugadores con mucha jerarquía, y sabíamos que podía pasar. Nos desconcentramos bastante, algo que no nos venía pasando. Sabemos que ahora tenemos un partido difícil el domingo por el torneo, y después el partido contra Fortaleza en casa, sabemos que tenemos que ganar. Así que todavía falta. Y bueno, siempre con la misma expectativa, con la misma esperanza de poder clasificar. Confío mucho en mis compañeros, en el grupo que tenemos, que lo vamos a sacar adelante, porque vivimos situaciones mucho más difíciles. Así que creo que ahora hay que estar tranquilos, pensar en el partido del domingo, y bueno, y ya para el partido de Copa. La palabra ahora de Leo Gil. Analicemos un poquito, Edson, futbolísticamente lo que pasó, porque en el primer tiempo vimos un Colo-Colo, como bien decía Gustavo Quintero, con mucho orden. Creo que los dos equipos se saltaban un poco en medio, porque la presión que ejercían era muy similar, pero Colo-Colo tenía bien controladas las bandas, Casco, por ejemplo, desbordó solo un par de veces, me parece que Palavechino estuvo bien controlado el tiempo que transcurrió antes del gol, y uno destacaba a Ulises de la Cruz, que tenía la pelota en tres cuartos de cancha, pero que muchas veces no encontraba suciedad, no encontraba pase, y River tenía que forzar el remate de distancia, todo muy bien manejado por Corté y por la defensa Colo-Colini. Y aparte, se prodigó algunas ocasiones, me parece que el partido de Opaso fue bueno, Fuentes también me pareció que el primer tiempo lo hizo de manera muy correcta, retrocediendo varios metros para recuperar pelota, Colo-Colo agarró una buena coordinación, si bien Solari no logró marcar diferencias, por lo menos aguantaba la pelota y permitía con los movimientos de Lucero generar algo, hubo un gol de hecho que se genera y que termina perdiendo Lucero porque no estaba bien posicionado y que era claro, con el arco prácticamente abierto, bueno, no lo aprovechó Colo-Colo, pero ese orden, esas virtudes, se perdieron. Y en la segunda parte, el mediocampo de River comenzó a funcionar mejor y comenzaron a penetrar lo que era un reducto inexpulnable, que era el Colo-Colo del último cuarto de cancha, el Colo-Colo de la línea que va desde Fuentes hacia atrás. Sí, sí, sin duda. Comparto bastante el análisis de cómo se fue manejando el partido por parte de Colo-Colo. De hecho, yo lo comentaba ahí en la tribuna con otros colegas, decía, bueno, el primer tiempo de Colo-Colo y de inmediato nos lanzamos la interrogante, ¿resistirá el segundo tiempo? Porque hemos visto que Colo-Colo baja bastante físicamente el segundo tiempo. Y ahí yo creo que hay una brecha que no se ha sabido superar, que no se ha sabido trabajar en el sentido de que un equipo argentino termina siendo físicamente mucho más potente que el chileno. Mucho más. Sí. Creo que parte, porque está la desconcentración, lo que es una realidad, pero parte de la baja de rendimiento porque tampoco controla respuestas físicas, que el cuerpo ya no te respondía de la manera en que lo pudiste hacer el primer tiempo y eso fue complicando en demasía a Colo-Colo y lo voy a graficar en los dos centrales. Creo que ahí también hay un cierto grado de tozudez porque Maximiliano Falcón hizo, mira lo que voy a decir, un extraordinario partido en Santiago ante River Plate. Lo alabaron en Argentina, lo alabamos acá, venía con un gran rendimiento, pero él estuvo con un problema médico y pudo entrenar recién dos días antes y me parece que el físico le pasó la cuenta. El segundo tiempo sus movimientos no fueron los correctos, estaba muy desgastado en el terreno de juego, cometió muchos errores y ahí se notó esta ausencia de entrenamiento y los problemas físicos que venía arrastrando. Ni hablar, ni hablar y eso a mí me llamó mucho la atención, lo de Emiliano Amor en el terreno de juego porque Emiliano Amor era visible como cojeaba y el técnico lo sostenía en el terreno de juego. Es más, cuando se prepara Bruno Gutiérrez yo digo, va a salir Amor, va a salir Amor porque el físico no le da más y no, trata de reducir su movimiento instalando una línea de tres y me parece que ahí había que buscar el cambio, Pablo iba a aportar algo. Sí, creo que en el cuarto gol es cuando Amor vuelve cojeando. Claro. Cuando gira sobre Ulises de la Cruz y va cojeando, o sea, graficando que lo que dice Estón es literal, el tipo no podía mover bien la pata derecha creo que era. Sí, y eso se percibía ya desde finalizado el primer tiempo, se le veía muy mal físicamente y nosotros también lo conversábamos ahí en el turno. ¿Por qué no sale? Ese momento es un extraordinario jugador, ha sido tal vez el pilar de la defensa en Colo-Colo, pero cuando no estás físicamente tienes que salir, o sea, no te queda otra. No, y a este nivel se le va a otra. Que salir del terreno del juego, porque además tenías mermado Amor y me parece que ese buen primer y no supo encontrar la alternativa, los cambios llegaron bastante tarde y me parece que no hubo forma de revertir el marcador. Gustavo Quintero dijo que no, pero yo también instalaría y voy a usar un calificativo, me parece bastante desafortunado que el representante del futbolista el día que su entrenador juega el partido más importante desde su llegada a Colo-Colo salga a declarar de que Gustavo Quintero quiere un acuerdo con la selección. Me parece que no es para nada afortunado que fue esta nota que se dio en el diario La Tercera creo que no era el día, no era el momento y me pareció más bien un acto de desesperación por decir, oye, nosotros queremos ir a la selección. No me parece. Claro, seguramente el representante se veía acogotado porque la decisión va a ser verizo y trató, aquí estoy, aquí estoy, en un pésimo momento que también, en realidad esto es un cúmulo de errores que parten en la tercera con esa entrevista que termina con lo hincha con el mal momento futbolístico de Colo-Colo. Ahora, también hay una perspectiva, Pablo, bastante autoflagelante porque me tocó ver la prensa de la plaza durante la mañana y las columnas dicen no, no estamos para competir, mejor quedémonos en la sudamericana, el nivel de la Libertadores es otro, nos dio un golpe de realidad y bueno, pueden tener razón, pero yo nunca voy a dejar de querer competir ni de estar en los mejores torneos posibles porque sobre todo este mal partido de Colo-Colo es un mal partido de Colo-Colo y en el resto de la Copa ha estado compitiendo a buen nivel y nadie me dice de que esto es una condena para que ante Fortaleza no vuelva a su ADN tradicional y termine ganando por lo tanto yo nunca voy a decir Chile no está para competir en Copa Libertadores o equipos tampoco conformémonos con la sudamericana porque eso es nivelar hacia abajo. me parece que es muy autoflagelante el análisis de hoy en la mañana porque duele duele obviamente lo de la noche en el Monumental pero ojo Colo-Colo depende de Colo-Colo además define de local es decir están las opciones concretas y de hablando de esta campaña en la Libertadores el partido con River en el Monumental fue muy bueno definido por detallitos el partido con Alianza en Perú fue muy bueno definido o sea no se resolvió a favor de Colo-Colo porque porque Lucero no estuvo en un día tan tan iluminado pero son situaciones muy puntuales el triunfo en Fortaleza un triunfo en Brasil hace cuánto que no pasaba y que nos tiene que enorgullecer por lo tanto no sería tan catastrófico en términos de que no merecemos o que Colo-Colo no merece pasar a la siguiente ronda define de local tiene la primera opción tiene que buscar el triunfo un ítem que hay que considerar dentro del análisis pero Colo-Colo define en casa y define contra un rival brasileño es decir tiene plena opción y pleno merecimiento para estar entre los dieciséis mejores de la copa es verdad y sabes que Pablo por favor no no que comparto o sea uno es lapidario efectivamente lo que se vio futbolísticamente en los últimos minutos del partido fue demasiado preocupante para Colo-Colo pero pero es un equipo que que mayoritariamente lo hemos alabado y hemos dicho que bien juega Colo-Colo y juega ante un rival que ya le ganó la copa libertadores y le ganó como visitante en Brasil y jugando muy muy bien por ende Colo-Colo tiene que agotar toda su ficha el mira por ahí alguien podría decir si clasifica a su americana hasta puedes competir hasta puedes estar pensando a lo mejor en alguna final que ya está clasificado pero lo que significa la copa libertadores es otra cosa para la madurez de los futbolistas para seguir competiendo internacionalmente económicamente pasar una llave de copa libertadores implica mucho dinero mucho dinero así es que creo que que es muy importante muy importante ir a buscar esos tres puntos y la posibilidad está ahí Colo-Colo ya demostró que es más que fortaleza fue más que fortaleza fue arco más que fortaleza entonces tiene que ir a buscar su chance el día miércoles una última cosita de lo que pasó con el público conversé con algunas personas de la delegación viajera delegación dirigencial en la afuera del recinto deportivo y me decían intentábamos apelar al partido con fortaleza que se juegue con público con lo que pasó lo vamos a evaluar porque Colo-Colo estaba contratando a Carleso a este abogado que se ha hecho muy famoso en estos últimos días y decían yo está con esto antecedente es muy difícil dijeron que poco ayuda que poco ayuda entonces también hay que considerarlo eso bueno y a propósito de Carleso que está viendo el caso de Chile con Ecuador y la posibilidad de ir al mundial ¿sabes Pablo? yo te apuesto hoy que Chile va a acatar pero de verdad pero Rodrigo es muy difícil pues hay una investigación en curso está bien está bien pero yo igual le apuesto y ustedes también lo pueden hacer Edson amigo de Red Goleros en KTO pero tienen hasta el 31 de mayo el único lugar donde podrás apostar y ganar si es que Chile va al mundial independientemente de cómo le vaya Chile va al mundial es una apuesta única y con una cuota muy tentadora donde se paga atención muchachos redobla de tambores veintiséis veces lo ha apostado veintiséis veces lo ha apostado si es que Chile va al mundial o sea si le apuesto luca a que Chile va al mundial me gano veintiséis mil de una le apuesto diez luca doscientos sesenta luca imagínate así de fácil de ahí en adelante el monto se los dejo su imaginación si calculan bien podrían pagarse hasta el pasaje a Qatar y eso es verdad kto.com la única casa de apuestas deportivas veintiséis veces pila roja va al mundial veintiséis veces extraordinario tiene un puro problema porque si yo apuesto a la tía en luca apuesto a la tía en luca pero hay doscientas sesenta ¿cierto? pero si le clasifica al mundial ese mismo día me gasto las doscientas sesenta celebrando en verdad muy bien muy bien oye aparte tenemos este fin de semana una nueva final para el fútbol chileno y hay que apoyar a Tiana Endler en esta gran final de la Women's Champions League este sábado porque Adidas tiene un súper regalo la camiseta del Olympique de León firmada por la capitana de la roja ¿cómo participar? muy fácil ingresa a la app de Adidas inicia sesión en el Adi Club dirígete a la sesión radar ingresa al evento del concurso y listo ya estás participando y tienes hasta el domingo veintidós para aprovechar tu oportunidad descarga la descarga digo la aplicación de Adidas encuentra ofertas productos especiales y por qué no gana la camiseta de el Olympique de León firmada por Tiana Endler que esperemos mañana sea la campeona en la Champions League la primera chilena sería ya vamos a hablar largo y tendido de eso en la segunda parte del programa pero de acuerdo a la tabla querido Edson para refrendarle a la gente Colo Colo está obligado a ganar ante Fortaleza el miércoles por cualquier marcador claro Colo Colo de ganar va a clasificar pero ya el resultado del empate no le sirve no le sirve lo absoluto a Colo Colo porque la tabla de posiciones quedó con cinco partidos jugados todo lo de equipo con River Plate líder con trece puntos segundo Fortaleza y una diferencia de gol de cero seis goles a favor seis goles en contra tercero Colo Colo con siete puntos al igual que Fortaleza pero su diferencia de goles de menos tres puntos o sea de menos tres goles de ahí está la complicación Colo Colo necesita solo ganar y Alianza Lima completamente eliminado con un punto y una diferencia de gol de menos cinco cuánto pesa ese partido en Perú que Colo Colo lo debió ganar cuánto pesa creo que marca una tremenda diferencia pero voy a decir algo yo prefiero un equipo chileno llegando obligado a ganar al último partido que especulando con el empate creo que el riesgo que se corre a sabiendas de que te sirve el empate muchas veces termina siendo una complicación y el tener la obligación de ir a ganar te hace plantear el partido de otra manera así es que me acuerdo ese partido con Cerro Porteño hace como diez años ¿te acuerdas? donde Colo Colo le servía el empate y terminó perdiendo yo no tengo favor ¿cómo olvidarlo? y ahora está en la casa no sé no le seguí su historia por lo menos o estuvo un tiempo estuvo un tiempo pero no lo vamos a apuntar con el dedo lo importante es que ahora Colo Colo tiene esta expectativa de poder conseguir una victoria ante el elenco de Fortaleza y por supuesto avanzar en la Copa Libertadores sobre cómo dar vuelta a la página tenemos un entrevistado más por Colo Gil un experto en resiliencia que sabe de inmediato mirar el horizonte después de una derrota acá está el Colo en la noventa y dos punto nueve creo que los partidos de Copa gracias a Dios me tocó jugar cuatro ediciones y las fases son son difíciles todos los equipos son fuertes y nosotros siempre vamos partido tras partido lo que está ya está los puntos que perdimos no los vamos a recuperar hay que estar muy positivos pensar en que nos queda un partido jugamos en casa nos hubiese gustado jugar con nuestra gente la verdad que nos perjudica mucho sin jugar con nuestro público en nuestra casa porque los que van a alentar verdaderamente van nos dan mucha fuerza para nosotros trataremos de hacer un buen partido el último que nos queda y no tengo dudas que si volvemos al nivel y jugamos como jugamos vamos a clasificar creo que ya está ahora hay que pensar en lo que viene confío mucho en mis compañeros cuando hoy perdemos perdemos todos el cuerpo técnico nosotros porque somos un grupo así que creo que cuando ganamos también es de todo el triunfo así que hay que estar positivos seguir pensando en lo que viene ojalá que clasifiquemos y ahora a pensar en el domingo en el partido que tenemos la palabra ahí del Colo Gil por supuesto en este post partido cuatro a cero victoria de River sobre Colo Colo y tiene razón yo creo que por ahí ve a la mano en la planificación del técnico hay un partido complicado con Nubulense ¿cómo lo va a afrentar? ¿va a guardar lo mejor para Fortaleza? ¿reconocemos que hay un desgaste físico y un cansancio jugadores que están tocados? ¿qué crees tú que va a pasar este fin de semana? perdón Colo Colo juega en Toghig sí con Nubulense Juricó que es otro de los partidos de la PC pero con lo que lo jugaste ante Nubulense me parece que va a guardar algunos nombres o sea Emiliano Amor me parece que Cade Maduro que no va a estar va a tomar alguna precaución porque lo que implica avanzar en Copa Libertadores es sumamente importante lo habíamos conversado lo mencionó Pablo en algún momento de esta posibilidad de que en el partido con Nubulense se podía guardar algún futbolista creo que lo va a hacer creo que lo va a hacer va a asumir ciertos riesgos Colo Colo pero ya lo vamos a ver llegando a Santiago pero sin duda y lo dijo ayer Gustavo Quintero por lo general se piensa en el próximo partido y él decía tenemos que revertir esta situación en el próximo partido pero también decía que miraba de reojo lo que venía en el partido con O'Higgins y ese ese es un tema me parece o sea perdón que miraba de reojo lo que viene con fortaleza entonces cuando el técnico ya te dice que está pensando en el partido subsiguiente es porque va a tomar alguna precaución con O'Higgins y va a dejar algún futbolista fuera si es lo más probable y otra cosa que escuchaba ayer de parte de Aníbal Mosa Pablo es que hablamos de lo que ganaría Colo Colo por pasar de ronde que son muchos dólares pero Colo Colo con la multa de 90 mil dólares más el monumental sin público en el partido con fortaleza que podría estar al máximo de capacidad pierde fácil 600 mil dólares entonces más o menos es pasando y pasando necesitan la plata para hacer la caja y suplir lo que no ganaron y pagar la multa más o menos o sea por lo menos que sirva para eso la clasificación porque 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 volvemos a hablar de temas extra cancha o sea volvemos a hablar de lo perjudicial que son los hinchas parando el partido en el monumental de lo perjudicial que son provocando problemas en el monumental de Macul y además ahora imponiendo estas multas que trae la Conmebol que además son tan extrañas bueno pero en fin pero eso es otro tema son estas multas que trae la Conmebol y que te va a obligar a entrar plata por acá sacar plata por allá y al revés ¿qué pasa si no clasificáis? o sea además vaya también con déficit porque tenés que pagar lo que estos personajes te provocaron en los conflictos durante el partido con River Plate en Santiago entonces a ver la eliminación para Colo Colo sería sería una catástrofe dentro de la cancha fuera de la cancha y porque la línea de la campaña terminaría en un precipicio que hace dos jornadas parecía imposible de llegar mira Pablo voy a poner un ejercicio porque estamos a dos fechas de que se abra el mercado de pase en el fútbol chileno y mira podemos estar con las noticias con el titular cuando Rodrigo diga a los titulares Colo Colo adquirió el pase de X futbolista adquirió el 50% del pase de un futbolista por 600.000 dólares eso es lo que implica las multas y lo que pierde Colo Colo el poder traer un refuerzo muchas veces o sea el impacto no solo es en el partido las desconcentraciones que estuvimos hablando sino que económicamente cuando tú dices queremos un Colo Colo más grande que se vaya potenciando que se vaya reforzando eso es lo que te cuesta eso es lo que te cuesta y eso creo que hay que presentarlo también que el hincha lo tiene que entender de una buena vez que ese afán protagónico tiene que salir en algún momento y ya que hablábamos de esto quiero destacar un poco las medidas de seguridad en Argentina tal vez Argentina no es el mejor ejemplo de control de la violencia que hemos visto muchos escenarios más allá que en el último tiempo no hemos visto un gran hecho puntual pero el perímetro del estadio River Plate tenía cinco controles cinco controles antes de ingresar tú al estadio con frontones con verdaderos frontones muros y un montón de calles de que tú no podías acceder solo residentes y otras calles más habilitadas la avenida Libertador que son más grandes donde va ingresando la masa y está muy segmentado donde ingresa la barra las visitas donde ingresa la barra local y cuando digo están estos cinco controles hay un rol activo y activísimo de la policía allá el concepto acá el concepto de que no de que la policía no puede estar en los recintos deportivos está y está en masa está en masa es todo un operativo súper interesante a mí que me tocó entrar en el sector de prensa lo pude conversar con mis amigos que entraron en el sector visitante y todos destacaban lo mismo qué fácil el acceso qué tranquilo el acceso tal vez estos cortes te generan un alto tráfico en las calles pero finalmente tiene un objetivo y creo que hay que darle una vuelta a cómo se trabaja acá detalles no sé en la sala de prensa por ejemplo era un teatro con butacas una cuestión increíble pero es un teatro una sala de teatro y en el entretiempo la prensa son tonteras son detalles pero te llevan una cajita con tres empanaditas y un paso de vida cuestiones que o sea la organización de un espectáculo completamente distinto al que estamos acostumbrados a ver es verdad es cierto